la hs fue desde matanzas uno de los primeros escenarios donde yo tuve contacto con la generación de trovadores que ahora tendrán treinta y tantos años amigos muy cercanos además y fue donde primero empecé a escuchar trova contemporánea de mi tiempo y donde empecé a tocar con todos esos autores y además me dio la oportunidad de tener mi primer disco a través de la beca el ritmo de este mundo y de participar en muchísimos conciertos y de conocer a una generación de compositores de creadores